Que pronto se va la vida, que a prisa corren los años. Apenas ayer fui niño y el tiempo pasó volando. Y de mi feliz infancia, solo recuerdos quedaron. Mis hijos ya son adultos y me han llenado de nietos. Miren qué bonito siento cuando me dicen abuelo. Por eso yo no me canso de darle gracias al cielo. A veces yo me pregunto por qué la vida es tan corta. Pero luego me respondo que Dios nunca se equivoca. Y que a cada quien le da lo que a cada quien le toca. Por qué les cuento todo esto, se los diré de una vez. Por qué la juventud es corta y larga, muy larga la ve que es. Y en el reloj de mi vida, de la noche, ya pasa de las diez. Después de mucho evitarlo, ayer me enfrente al espejo. Y contra mi voluntad, tuve que reconocerlo. Que pronto se fue mi vida, que rápido me hice viejo. A veces yo me pregunto por qué la vida es tan corta. Pero luego me respondo, que Dios nunca se equivoca. Pero que pronto se fue mi vida, que rápido me hice viejo. ¡Gracias! ¡Gracias!